En este video te mostraré lo mejor de la ceremonia del Oscar 2024, que nos brindó una noche inolvidable, repleta de emociones intensas y la consagración de talentos excepcionales. Fue Oppenheimer la película que narró la fascinante historia detrás del padre de la atómica, la que se alzó como la indiscutible triunfadora de la velada. A través de siete codiciados premios, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para Christopher Nolan, Mejor Actor para Killian Murphy y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr., Oppenheimer dejó una marca imborrable en la 94ª edición de los premios de la Academia de Hollywood. Los Oscar 2024 también nos brindó momentos de pura magia escénica, destacando las actuaciones magistrales de Emma Stone y Killian Murphy, quienes se alzaron con los premios de Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actor Protagonista, respectivamente. Stone, encarnando a la inolvidable Bella Baxter en Pobres Criaturas, demostró una vez más su versatilidad y habilidad para dar vida a personajes complejos. Por otro lado, Killian Murphy, quien personificó de manera impactante a Robert Oppenheimer, se erigió como un actor impecable en la categoría de Mejor Actor Protagonista. El teatro Dolby vibró con emociones a flor de piel cuando Divine John Randolph, con lágrimas de alegría, subió al escenario para recibir el premio a Mejor Actriz de Reparto por su destacada actuación en Los que se quedan. La actriz transmitió gratitud y emoción al recordar su viaje personal y agradecer a todas las mujeres que la inspiraron a lo largo de su carrera. Robert Downey Jr., el carismático actor que cautivó a audiencias en Oppenheimer, también compartió su emoción al recibir el premio a Mejor Actor de Reparto, expresando su agradecimiento a la academia y reflexionando sobre su trayectoria única en la industria del cine. Los galardonados no solo agradecieron a sus seres queridos y colegas, sino que también utilizaron el escenario para reflexionar sobre la importancia del arte y la responsabilidad que conlleva.